¿Qué son los divisores de un número? Es un concepto relacionado con los múltiplos. ¿Me estáis escuchando, no? Los divisores. ¿De cuál? ¿De qué número? Los divisores son los números que pueden dividir a un número. Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores de...? De 8. Un truco. El 1 divide a todos los números. Yo les llamo amigos. El 1 es amigo de todos. ¿Y tú eres amigo de ti mismo? Pues sí. Y ahora tengo que ir probando con el 2. Por ejemplo, ¿8 entre 2 se puede dividir? Sí. ¿3 se puede dividir? No. No. ¿8 entre 3? No se puede. No da exacto. ¿Vale? Entonces no es divisor de 8. ¿4? Sí. Truco. De la mitad en adelante no hay que probar. Ya, hasta la mitad. Hasta la mitad. No existe. ¿Vale? Y ahora vamos a ir hasta el 30. A ver cuánto tardamos. En hacer los divisores hasta el 30. De todos los números. Del 1, 1. Del 2, 1 y 2. Del 3. 1 y 3. ¿Vale? Eso me va a dar 30 el número. ¿Vale? Del 4. 1, 2 y 4. Del 4. Del 5. 1 y 5. Del 6. 1, 2, 3 y 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 6. 1 y 7. 1 y 7. 1 y 7, no. 1 y 7, no. 1 y 7, el 7. 1 y 7, el 7. ¿Se va probando? No, 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 no. El 7. Del 8. 1, 2, 4 y 6. Del 9. 1 y 9 y 3. Yo lo que hago es... 1, 2, 1, 1, 1, 1. Yo pongo el 1 y el 9. Y luego miro la mitad de 5, el 4 no, el 3 sí. Se acabó. Del 10. 1, 1, 2, 5 y 10. Entre 2 se puede dividir. Y un truco que me enseñaron ayer es este. Si encuentro el 2, 10 entre 2, ¿cuánto es? 5. 5, pues 5 también es divisor. ¿Qué? Lo que estamos haciendo con el 10. Lo que están haciendo mentalmente es probar si cada número del 1 al 10 es divisible. Entre 1, sí. Entre 2, sí. Entre 3, no. ¿Se puede dividir? ¿Sí o no? No, no se puede. No se puede. ¿10 entre 3 se puede dividir? No. Entre 4. No. Entre 5, ya ha llegado a la mitad. Y el 10. Entonces, como saben, lo hacen rápido porque saben que solo tienen que llegar hasta la mitad. Y además, con el truco este, si sacas el 2, y entre 2, 5, ya te sale el otro. De 11, de 12, el 12 es más divertido. Yo estoy esperando para que lo penséis los dos. ¿Sigo? Del 13, del 14. Si te sale el 2, ya sabes que el 7 también Y no hay más Del 15 Y ahora el 2, no, el 3 sí Y 3 por 5 es 15 y no hay ninguno más Del 16 El 16 es súper divertido Lo voy a hacer con el truco este 2, 2 por 8, 16 Luego 3, no, 4 sí, 4 por 4, 16 17 17, 1 y 17 18 1, 2, 3, 6 4 no, 5 no, 6 sí, 9 y ya está 19 Y 20 20, 2, 10, 3 no, 4 sí y 4 por 5, 20 Se acabó 19 20 20 20 20 Gracias.